No puedo hablar con las penejadas, güey, güey. Bájale, güey. No, pues. Te crees bien verga y me las pelas ya sabes. Pero te crees bien verga. No te puedes creer tan verga, güey. No te puedes creer tan verga, güey. No te puedes creer tan verga, güey. Pendejo, güey. ¡No me gusta que estén peleando! No puede hacer esa mamada, güey. Estás echando a perder un video a los pendejos, güey. No puedo. No puedo niar, güey. Ya la gente le va a mamar eso de que... No, no, pero ahí de broma. Ahí de broma es a broma. No te das cuenta de que la estás cagando, güey. Cagando yo a verga, pues si tú eres la niña, güey. Hey, qué rollo, plebada. Les saluda a su amigo. Qué vivo su amigo. Su carnal. Qué vivo su carnal. Su hermano de Canelo Anguro, pues. Y hoy les traigo un nuevo video. Sean bienvenidos. Qué rollo, plebada. El día de hoy les traigo un videíto nuevo. Nuevo y bastante, pero bastante bueno. Yo sé que les va a gustar. Porque las veces que hemos hecho este tipo de videos aquí en el canal, les ha gustado bastante. Le hemos hecho poco, pero los han apoyado bastante. Así que quiero pensar que les van a gustar. El día de hoy, plebada. Bueno, yo creo que ya van a saber que día estoy grabando este contenido porque estoy grabando dos videos este día. Vamos a grabar unos retos que para cuando ustedes estén viendo este video ya van a estar en el canal para que se jalen a verlos el video anterior. Y vamos a grabar unos retos de fútbol, México contra España. Así que espero que les haya gustado, que lo apoyen bastante. Y los que no lo han visto, pues jalen a verlo, plebada. Y estoy grabando este video también porque hemos decidido hacerle una bromita a este invitado que va a estar en el canal por primera vez. El rival de yo hablamos ahí por llamada y todo ese rollo, planeando una bromita a este amigo que viene de España. Que él piensa, o sea, está en lo correcto, pero el rival de yo nos llevamos muy bien. Y si él piensa eso, pues que nos llevamos bastante bien y todo ese rollo. Entonces nos ocurrió hacerle la bromita de que nos vamos a pelear. Vamos a pelear primero de palabras, así de que machimpen, vamos a decir de todo, ¿no? Y pues ya vamos a ver cómo se están viendo las cosas para, pues para ver si llegamos así a empujarnos algo tranqui para que se vea como que más real el pleito. Y pues a ver cómo actúa este invitado. El día de hoy le toca la bromita al delantero 09, vamos a ver cómo reacciona. Yo digo que la verdad no lo conozco tanto, pero yo supongo que va a ser una reacción bastante épica porque él no se espera que el rival de yo nos peleemos. Él se espera que el Río y yo nos llevemos muy bien y obviamente nos llevamos muy bien, pero al día de hoy les toca la bromita de que nos vamos a pelear y vamos a ver cómo reacciona. Yo digo que una de doble o se agüita y va a decir como que qué pedo o va a tratar ahí de separarnos y si tranquilos y nada, estamos grabando a gusto, estamos grabando tranqui. No sé, no sé cómo voy a reaccionar porque no lo conozco tanto, lo conoce más el rivaldo, pero ustedes saben que en este canal no nos andamos con tontadas. Así que mi invitado que llega tiene que recibir su dosis de bromita, aparte es español, tiene que saber cómo está el pedo acá en México, tiene que saber cómo está el rollo con el contenido mexicano. Y pues va a debutar en mi canal con una bromita. Bueno, no va a debutar con la bromita porque ya cuando ustedes estén viendo este video, ya va a estar el video de los retos subido. Entonces este va a ser el segundo video que va a estar en el canal, pero el mismo día. Así que el día de hoy va a estar muy perro, muy productivo. Espero que les guste, que apoyen machín esta bromita y déjenlo en los comentarios. Obviamente antes de ver la reacción, dejen cómo creen que va a reaccionar o qué rollo. Y ya que termine el video, comenten ahí cómo vieron su reacción o ustedes pensaron que iba a reaccionar totalmente diferente o cómo vivieron el video ustedes. Espero que salga bastante perro. La neta, todavía no planeamos bien cómo lo vamos a hacer porque teníamos la idea de ahorita que vamos a ir a grabar los retos de fútbol, teníamos la idea de estar tirando ahí y ya como que pelearnos. Pues como que, eh, de que le tengo que estar rogando para grabar, loco, no sé, de que me va a decir que hay trocico o algo así, pues algo así para empezar el pedo. Esa es una o la otra, es esperar, no sé, a terminar de grabar ese video, venirnos a mi casa y ya estando en mi casa empezar como que a discutir porque yo quería grabar un podcast con ellos. Y esto me va a decir como de que, no, ya no tenemos tiempo, que no sé qué, y yo le voy a tirar ahí la de que, nah, güey, ya la neta, ya ni quiero grabar contigo, la saca siempre, eh, le tengo que estar rogando para grabar todo el tiempo y que no sé qué. Algo así, pues, entonces están esas dos opciones. Ahorita que llegan los plebes, vienen de México, ya creo que vienen separados porque no iban a caber todos en el mismo carro, entonces, eh, vienen, vienen separados. Primero va a llegar el Rivaldo, me parece, así que vamos a planear primero la bromita, a ver, a ver cómo decidimos hacerla, si decidimos hacerla en cancha o esperarnos a hacerla acá en mi casa. Entonces, quédense y disfruten mucho este video, plebes, ya saben, denle un machine like para que sigamos haciendo este tipo de videos con nuevos invitados y ver qué puede, qué puede llegar a pasar. Así que quédense, plebes, vamos a ver la reacción de este amigo, vámonos. Le va a, también quiero aprovechar para decirles que próximamente ya va a salir a la venta la gorrita del podcast, la de disfruta el viaje podcast. No esta, no esta porque, eh, pues esta fue la primera, fue más para, como que para mí, para yo traerla en los podcast, pero ya va a salir una, una un poquito más, más trabajada, un poquito más diseñada, eh, con mejor material y todo eso. Eh, para que estén pendientes, aquí, ya cuando salga se lo voy a anunciar ahí por Instagram, para que, para las personas que la quieran adquirir, eh, la adquieran ahí, eh, rápido, porque, eh, yo supongo que van a volar, porque mucha gente las ha estado pidiendo, eh, y solo van a salir, me parece que, 200 gorra, me parece que van a salir nada más, entonces, estén pendientes para que adquieran la suya, porque van a volar, yo creo. Entonces, ahí, ahí les aviso cualquier cosa, en cuanto estén disponibles, la neta, van a estar muy perras, se los recomiendo más chido. Ánimo, plebes, saludos, quédense pendientes al video. Plebada, pues, vamos a marcarle el Rivaldo para platicarle un poquito cómo va a estar la broma, estaba pensando y se me ocurrió una idea. Como vamos a grabar el, el, el video de los, de retos futboleros y todo ese rollo, lo que podemos hacer también es terminar ese video y, y, como no vamos a tener casi tiempo, porque ellos se tienen que ir al partido, van a ir al partido al Azteca, al Clásico Chivas contra América, entonces, tienen que irse temprano. Obviamente, no van a tener tiempo de grabar el podcast que yo quería grabar y le voy a decir como de que, oye, este, pues, vámonos a grabar el, el, el podcast a la casa, ¿no, o qué? Y ya me dice el Rivaldo, no, wey, nos tenemos que ir, que no sé qué, ya, váyanse a la vez, wey, sí, como que, siempre tengo que andar rogando para grabar, a ver, este, ya me castré, ya, lo que quiera, wey, no te voy a andar rogando, ni que fueras qué. Y ahí va a empezar el pleito, podemos empezar a grabar y ese rollo, wey, voy a poner ahí a gente como que grabe, como que a la sorda, así, teniendo el teléfono así o algo así, entonces, vamos a marcar al Rivaldo para platicarle un poquito cómo va a estar la broma, a ver qué dice y a ver qué, qué le parece, ya vienen en el camino. Aquí tienen, el tráfico de la Ciudad de México está bien cabrón, pues, entonces van a tardar un poquito. Aquí ya lo estamos marcando, wey. A ver si conté. ¿Qué río? ¡Eh! ¿Dónde vienes, loco? Estamos como una hora esperando, wey. Estamos esperando aquí en el alandré, wey, para irnos allá por la, por la carretera. Ah, ahora, ahora, ahora. Oye, ya sé, ya sé, ya ves que te había dicho de la broma al delantero, wey. Ya me había dicho ayer, me dijiste. Pues aquí estamos grabando a la gente la llamada que, o sea, que te voy a explicar más o menos cómo va a estar la broma, pues. Explica por esa manera, wey, que lo sabía yo también porque no, ni idea tengo de qué va a hacer. Guacho, wey. Ya ves que quería hacer dos videos diferentes, pues, el de la broma y el de los retos ahí en la cancha y todo ese rollo. Bueno, vamos a grabar el de los retos y todo ese show y ya que terminemos, wey. O sea, obviamente ya sé que ustedes no tienen tiempo, sé que se van a ir a lo del estadio Azteca y ese rollo. Entonces, entonces yo te voy a decir como de que, eh, wey, vamos para la casa para grabar el podcast y la verga, que no sé qué. Y tú me decís así como de que, no, wey, pues ya nos tenemos que ir y la verga, pues, y te dije que teníamos el tiempo contado o algo así. Y ahí es donde te, ahí es donde te voy a decir yo, pues, que, nada, wey, es la misma verga siempre contigo. Te tengo que andar rogando para grabar y la verga. Y ya, pues, te agrandas y la verga, no sé por qué eres así, wey, y tienes rato siendo agrandado y la... Sí, tienes, al principio era bien camarada y ahorita ya lo haces de verga, ahora sí, ya tú me empiezas a decir como de que, qué verga, porque yo tengo cosas que hacer, wey, pues, si no eres el único con el que graba. Sí, pues, el chiste es como que decirnos de todo ahí, no hay pedo, ya sabemos que es cura. Que se mete chule también, que se mete el chulo separarnos. Sí, ahí que se... ¿Quién viene ahí contigo ahorita? Pues, este viene aquí el chule, el Fran también viene. Ah, pues, del chule el Fran y el Andrés, wey, que se metan así como que... Ya que nos vean así como enchilados, que se metan así como que separarnos, así como, eh, Carmen, se la verga, que no sé qué, wey, si son compas, que no sé qué. Para que se vea más real, wey, para que aquel wey diga qué pedo. Tú que lo conoces más, ¿cómo crees que actúe la neta, wey? Venga, wey, no sé cómo voy a reaccionar, es que es muy incómodo esa madre, wey. La verdad que sí, wey, querido, wey, pues, qué verga, wey. Yo creo que el morro va a querer como separar, wey, pero no sé si se quiere meter porque tampoco, como que a lo mejor le dice, no, ¿por qué me importa a mí, wey, me entiendes? No sé, no sé, va a estar bueno ese final, wey. Tiene que ir a la gente a ver cómo reacciona, wey. Pues, vamos a ver qué pedo, wey. Apúrate a la verga, no, cuyo, ya estoy harto aquí. ¿Tiene empujones o nomás puras palabras así? No, puras palabras, así como que nos acercamos, pues, ya. Y ahí que se metan los plays como que a separarnos, wey. Porque si nos empujamos se va a ver bien fake, wey. Sí, no, así como de que, de que puras palabras y ya, si vemos que acá y allá, pues, como que nos acercamos y ya los plays como que se meten, pues. Sí, 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 así le vamos a hacer. Ya está, pues, apúrese, pa' aquí, wey. Aquí nos wechamos ahorita. Arriba. Le va, pues, este wey conoce más al delantero, entonces, yo creo que sabe más cómo va a reaccionar. Yo creo que se va, se va a poner nervioso porque es algo incómodo, pues, ¿cómo reaccionarían ustedes en una situación así? Es más como que tratar de tranquilizar el asunto, como que tratar de calmarlo a los dos. Entonces, va a estar buena la reacción de este wey, vamos a ver, vamos a ver cómo reacciona y vamos a ver más adelante. Todos los pinches videos les he dicho que ya vienen llegando y nomás no llegan estos wey, entonces, vamos a esperarlos aquí. Y ahorita que lleguen, veamos qué pedo. Ánimo, wey. Wey, aquí estamos llegando ya a la cancha, están inflando los balones, wey. Estoy listo para la broma, wey. ¿Está listo? Ey, no me puedes dar esta playera que es una joya, wey. No puede combinar con la cadena y con el show que traigo, wey. Tenemos varios aquí, varios cómplices de la broma. ¿Qué vas a hacer, wey, tú? Le voy a dar cátedra. No, este wey no sabe, no te he enterado. Ah, no le he dicho la broma. Que le vamos a hacer una broma a aquel wey, pues. Le vamos a hacer una broma de que este wey y yo nos vamos a pelear ahí en la calle, ya. Pero, wey. Momento incómodo. Tú tienes que seguir con el rollo y separarnos, wey. Como es, déjense de pelear. Sí. Porque imagínense, a mí separando a los dos. No, aparte ese wey no sabe qué pedo, pues. No se le espera, no se le espera. Ey, pero va a ser al final del video, wey. Cuando ya grabamos el reto, no puede decir agarrar la bola, Andrés, wey. Pero, bueno, primero vamos a grabar el reto acá y allá. Y después vamos al terminar, ya. Cuando le voy a decir a este wey, vamos a grabar el podcast. Ahí es cuando se va a armar ese rollo. Vamos a grabar, vamos a grabar. Cuando me hagas así, yo ya entendí que ahí. No me puedo parecer a Eminem también con el pelo así, wey. No, madre, ¿qué Eminem, wey? Parezco un cotonete, wey. No. No puede decirme cotonete, wey. Pégale la bola para que vea cómo le pegas a la verdad. Ya ve, wey. Pégale, pégale, pégale. Espérate que vea, que vea cómo le pega. ¿Y, wey? Wey, wey, están del mismo tamaño, wey. A ver, están del mismo tamaño ustedes, wey. No puede, compártelo, wey. Estamos agarrando la bomba, la verdad, estamos agarrando la bomba. Increíble, wey. Pégale, ahí está grabando ya este wey con el Vega. Como se le pega aquí. Aquí tengo uno a otro. Te voy a decir lo que voy a empezar como que a pelear aquí ahorita, wey. Te voy a decirle que, wey, la gente hiciste trampa en el traje de la perguita y me dice. No sé, llorón, corre. Pásense de este lado porque como están en contraluz no se está viendo. A ver, yo te le vamos a decir que, hey, tú tratas de separarnos ahí, ¿no? No, no, ya. Bueno, ustedes como que nos separan ahí y ya vemos qué pedo. Pero te voy a decir como que, hey, ¿vamos a grabar el podcast o qué? Así ya tú como que. No, bueno, creo que no. Ajá. Arrope, Flá, ahí estamos a ver qué pedo. No puede ser tan tramposo que anhelo, wey. No puede ser tan tramposo que anhelo, wey. Güey, le ganamos súper bien. Güey, no se osicó, pero es más malo que la verga, wey. ¡Ey! ¿Sin fallas? No puede ser esa trampa, wey, que ha dicho wey. Ah, chule, te hagané. No puede ser esa trampa este, wey, de que llevó. Ey, no puede ser un video para YouTube, wey, hacer trampa. No, el tiempo quiere que te deje ganar, wey, no le gana, wey. No puede, wey, la neta, wey. Un 6 a. Te tengo que estar rogando, wey, para grabar todo el tiempo. Estamos a mamarga. 5 a 5, wey. No, no. Es tu último pedazo, wey. No, no. Vamos, chile. ¿Qué? ¿Y qué te ríes? ¿Qué te está haciendo? ¿Qué te está haciendo? Yo estoy en frente, un cagadero, wey. Te invito a grabar y te hablo pronto de nada, wey. Ey, ey. Ey, nada, si van a empezar la peli, yo ya me voy. Yo ya no tengo un video, ¿no? Bueno, la voy a tirar porque le voy a ganar en su visita a México. No puedes hablar puras pendejadas, wey. No puedo hablar puras pendejadas, wey. Ey, baja de verga. No, pues. O sea, ¿cómo van a subir el video ya? Wey, pues, este verga, wey. Wey, que no esté. Pero no puede hacerse mamá también, wey. Te crees bien verga, wey. Porque soy una verga, wey. Te crees bien verga. Te crees bien verga y me las peli, yo soy. Pero te crees bien verga. ¿Y cómo estoy en el canal? No te puedes creer tan verga, wey. No te puedes creer tan verga, wey. Soy una verga, wey. Pendejo, wey. No te crees, wey. No me gusta que estén peleando. No puede hacerse mamá, wey. Así no se puede ganar un reto, hermano. Hermano, no puede hacerse mamá, wey. Cuando le vaya para España, te voy a dar la revancha. ¿Revancha así por fin? Sí. ¿Estamos? No, maquete, verga. Está cagando. Ey, sí, ya, wey. Los dos camines se pueden. No hay pedo. Un retillo, verga. Te vuelves puras pendejadas. Por tu, verga. Por yo, verga. Por tu, verga. Por tu, verga. Por tu, morro sicónico a la verga. ¿Quieres que te deje ganar todo el tiempo? Toma la beca a este, verga, wey. Me invita a la verga, soy puras mamadas, wey. Wey, y el video que no te dejo, wey. Aparte de que estoy dando tiempo, wey. Sí, sí, vamos. Con sicón, que no fuera, wey. Ey. En el sicón, wey. No, wey. Vámonos a la verga, ya, wey. ¿Sí? Sí, a mí. Sí, a mí. No puede ser pendejada, wey. No puede ser pendejada, sí, wey. No puede ser si te puedes pendejada a este morro, wey. Pero me estoy cago en la riza, wey. Me estoy cago en la riza, wey. Ya me acerco, me acerco, me acerco. ¿En serio? ¿Acerco en serio? Arrelo. Ay, ¿aquí va a estar ahí o qué? ¿Acaí de la beca? ¿Acaí de la beca? ¿Ya estás tardando, wey? ¿Te estás tardando a la beca, wey? No, no puedes poner esa cara en Chile, wey. No, no puedes poner esa cara cuando la está caigando a ver, wey. Es que a veces toca ganar. No, no, no es eso, no es eso, no es eso. No, no, no está bien el reto así, wey. Está echando perdido un video a los pendejos, wey. No, pero ahora ya no puedes dormir algo. No, 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 espérate, espérate. Wey, ya la gente le va a mamar eso de que está... No, 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 pero hay de bromas a bromas. Hay de bromas a bromas. ¿Estás consciente? No, 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 eso no es broma, wey. Eso es una mamada, wey. No, 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 pero que quedó bien el video, que no puede ser. No, no quedó bien, wey. No quedó bien, wey. Pa' que llegue, wey, y haga esa mamada. Este ven escupiendo el balón, tirando los balones, wey. ¿Qué es eso? ¿Qué es parte de la broma, wey? ¿Qué es parte de la broma, wey? ¿Qué es todo el video, wey? ¿Qué es lo que a la gente le gusta esa madre? Es que, wey, tampoco ya no fue en el tropeo, que como no te quedó ningún tiro chulo. No sea mamón, wey, pues eso no tiene nada que ver, wey. A mí me vale, verga. Eh, bájale, wey. Eso sí le pegaste muy, muy. Pero no tenía nada que ver eso, wey. O sea, o sea, piénsalo con cabeza fría. No te quedó un tiro así perguísima. O sea, estás llegando porque no te dejaron tirar el... Sí, porque va a repetición. Lo legal, lo legal. Y si te hace bien, venir para acá a grabar esa mamá. Uy, pero vas a ver a la gente cuando... Tenía que saber lo chido, wey. ¿Quedó chido? ¿Se te hace bien? ¿Se te hace bien? No está bien, wey. A mí me parece gracioso, bueno, de verdad, eh. Me lo juro, eh. No está gracioso, wey. Ah, yo vengo de España, que hay unos jugadores que van así. Y no hablan, no miran, pues... Ah, es lo que quiere, eh. Pero tampoco lo de tocar, o sea, estamos hablando bien, pues. No, 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 está mal este, wey. Ya me voy a la verga, aquí es pura pereza de pichos morros y cojo, wey. No, pues, hablamos. No, pues, hablamos. No, pues, hablamos. ¿Y tú qué vas hablando? Lo mío, wey. A ver en qué se va, al verga. Mira, papi, dime que no lo vayan a subir. Oye, ¿qué nombre hacía? No, vamos a grabar, vamos a grabar. No, pero por nada, ¿dónde tiene que llegar? No, pues, te lo hicimos y yo, eh. No, 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 no Tú eres la niña güey, esa mamá. Es una niña güey, yo cuando voy a grabar contigo vengo serio güey. ¿Cuándo te pate el balón a ti güey? ¿Cuándo vengo a ser esa mamá? Quedó bien curado. Ah, puro garga güey. No, no es que te caes mi mano por un cintillo, tío. No, no te voy a contar. No puedes. No puedes caer en esta broma. No puedes caer en esta broma, mi narantera. Porque sepas que estaba en tu contra, eh. No puedes. Si ya no grabaron de allá güey, van a ser un cagader. Eh, yo iba con Canelo, eh. Estoy preocupado, no lleva como garras. Pero voy a contar una cosa. Una foto todos juntos. Ve la raza güey. Todos los morros. La foto güey. Como la mamacé güey. Pacha, a las 3 corremos para la carrera. No, 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 no. No, se va. Que, que, así por decir ese grupo. Una foto, pero todo oscuro. Y así nos vamos. Bueno, ¿qué te pareció la broma güey? No, no me quedé loco. No, no me quedé loco. No, no me quedé loco. Porque estaba muy contento. No entiendo. Alessi estaba como todo dato de broma. No entiendo. No entiendo. Está flipando, está flipando ahora. Qué cabrones. Me hubiese quejado cuando lo estabas haciendo. Vale. Se hubiera quejado en el video, ¿no? Sí. Y es que ¿sabes por qué? Porque se nos hizo tarde. No pudimos terminar nada, güey. Como la queremos hacer, güey. Calió, verga, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué opinas, güey? ¿Todo bien? Muy mal. Eh, se le bajó la presión, güey. Malos amigos, hermanos. ¿Entonces no la quieres, esta? ¿Qué verga? ¿Cómo guardas? No me puedes tirarme la cita madre, güey. Ahí quedó el video. Espero que les haya gustado más ching. Aclaro. Ahí está la víctima. Malos amigos. Aclaro, un paro, güey. Aclaro. Si ven un video en Tik Tok viral de que nos hayan grabado y que nos estamos peleando, es mentira. Totalmente mentira. Es una broma. Mentira, mentira, gente. Nos vemos en un próximo video, pues. ¡Vamos!